En 2017 realicé las pruebas AVERPRO como requisito para graduarme. Para esto realicé los cursos de preparación que provee la universidad de los estudiantes y estos me ayudaron a llevar a cabo ciertas competencias, como afianzar las competencias que pide la prueba en la parte de lectoescritura que son necesarias para complementar como todo el ciclo académico. La prueba adicional de ser un requisito para uno graduarse sirve también para medir el desempeño que tú has desarrollado durante todos los años de pregrado y también los años de estudio de bachillerato. En esta prueba se evalúan también las competencias tanto de tu nivel profesional como de los conocimientos adquiridos en la carrera como los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. Cómo son tus habilidades para escribir, para leer. Tómenlo con conciencia, háganlo despacio y espero que les vaya muy bien. ¡Gracias!